¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sofifer del canal Juguetes de Sofifer Y pues aquí estamos en un día normal en P.E.K.K.A. XD Y aquí estoy con mi nueva Sofifer Lover, AbriXD Y vean, ya está posando conmigo Entonces vamos a... Primero que nada Sofifer Lovers, pues ya llegó la moda Y ya se fueron los pitufos, pero aquí sigo con la casa de los pitufos Y vean, está este outfit súper padre, súper bonito Y pues primero que nada vamos a comprar todo lo de esta nueva actualización, ¿ok? Así que nos metemos acá y aparece mega paquete de objetos estéticos Y dice paquete de muebles modernos, vean O sea, trae esto, esto, esto Esta cama súper wow y lo voy a comprar obviamente Y lo voy a poner en una casa y aquí voy a estar con mi amiga Abri Y pues vean, o sea, está súper bonito Súper padres los colores Y ok, ok, ok Primero vamos a ver qué casa podemos poner A ver Puede ser Bueno, esta es de Ladybug Puede ser o esta O esta Porque, o sea, no parece casa Pero, o sea, parece una casa normal Bueno, vamos a poner Y bueno, ahora sí Vamos a seguir comprando todo Porque creo que había una mascota Sí, acá está, acá está la mascota O sea, vean, es una mascota súper de modelos Así que la voy a poner Y voy a ver si le puedo poner unos lentes y así Acá está Ok A ver, aquí unos lentes así como para que se vea fashion Ay, vean, doctor cerebro Ok A ver Bueno, siento que así sin los lentes se ve súper bien Porque tiene hasta pestañitas y todo Y bueno, vamos a probar los muebles aquí Y vamos a ver qué tal se ve Ok Voy a Ay, cómo la Cómo la Ah, ahí está, ahí está, ahí está Ok, ok Hace mucho que no decoro una casa Ok A ver Eh, dónde dice Dice Sillones Yo me imagino que aquí está A ver Eh, ay, vean Está el de Kuromi Ok Mmm Como que no veo el sillón que compré Entonces debe de estar como acá Mmm ¿Qué dice? ¿Qué es esto? Ah Monstruos No queremos monstruos Aquí Mmm Esto No Esto No Capi Power Capi Power Estrella No Mmm Ay, ¿dónde? A ver Kuromi No ¡Una Kuromi gigante! Ay, me muero A ver, ¿será este? No Ay, vean Aquí está para casarse y todo Ah Hongo No Luluca No Moda Ah, acá está moda Ay, pues sí, ¿verdad? Ok A ver Entonces, en la entrada Mmm ¿Qué puedo poner? Yo creo que no va a ser algo de moda Así Ahí voy a poner como plantas y eso Aquí puede ser como La sala Pero yo quiero ir ahorita a los cuartos Ok Eh Obviamente estos chiquitos van a ser los baños Y Ok Eh Acá están los baños ¿No? Estas chiquitas Esta es La que está acá en rojo Y la que está en verde Pero como aquí tienen como copos de nieve Eh Y el cuarto Yo creo que mi cuarto va a ser este Este me gusta Este Porque además el baño se ve grande Entonces Ok Vamos a probar la cama La cama Ok A ver ¿Y qué creen, Sofieferlovers? Hay un nuevo carro Pero no es un carro cualquiera Es un super carro Y también Lindo con mucho glamour La nueva mascota Que pues ya la compramos Y entonces Ok Ahí va a estar mi cama Y voy a poner Voy a poner un espejo Ay Compré 19 camas Wow Ok Y ahora voy a poner el espejo aquí Y ¿Qué más podemos? Ah Este Eh Ah Pues sí Lo voy a poner ahí Para Escoger mi ropa Pero la voy a poner acá Ahí está Y voy a poner muchos Porque pues si tenemos muchos A ver Voy a poner tres Con tres es suficiente Ok No te muevas por favor Ok Ahí está Ahí está Ya con tres Ok Está el espejo La cama La cama la voy a poner Más para acá Ok Pero también está Este espejo Que está como más Padre Digo Este también está padre Pero lo voy a poner En otro lado Lo voy a poner en el baño Entonces ahí está Y ahora Y ahora un sillón Ahora Eh Aquí el este El espejo El espejo ¿Qué es lo voy a poner en el baño? ¿Qué es lo voy a poner en el baño? No 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 Sí se puede Sí se puede O sea Una persona puede estar aquí Y dos Pueden estar aquí Ah Ya lo entendí Qué padre Vean Y bueno Pues ya aquí el espejo Ay no Bueno Bueno pues nada más el espejo ahí Wow Este me encantó Así súper Cómodo Así súper Yeah Oh yeah Y ok Vamos a salir Porque siento que ya estuvimos Un poco encerrados Y vamos a ver Aquí nos encontramos Vamos a ver Ah Vamos a ver si ahí sigue mi amiguita Este Ya se fue No Ay es que sí me tardé ¿Verdad? Ok A ver Entonces vamos a ver Qué más hay Ah Pues aquí está El de Es lo Una pegatina Nueva Glamour Wow Ahí estoy yo Bueno Ahí está El disfraz Ok Vean Están los outfits Súper bonitos Acá está el mío Sí Y también está Este Y Vamos a ver Qué más Qué más Ok Bueno Este ya Uy Este está más alto Que yo Vean Es un gigante Ay El carro El carro El carro Cierto Cierto Aquí está el carro Pero ¿Cómo lo compro? A ver Me voy a meter A carros Porque Bueno Ahí en donde Acá está Acá está Pero ¿Dónde está el carro? O ya lo tengo A ver Vamos a ver Ok Ok A ver A ver Acá está el carro Guau Y vean Hay un lugar Para mi mascota Guau Súper estética Vean Y saca como Como algo atrás Guau Este es mi carro Favorito Ya Ya lo decidí Vean Bueno Ahí como que Pues choqué Pero pues Vean O sea Morado Súper Moderno Guau Y vean Creo que nada más caben dos personas Así Y pues ahí va mi mascota Toda cómoda No 10 de 10 Me encantó Y bueno Aquí Los robots Gigantes Y Vamos a ver Qué Qué dice A ver Ah Esta es la de la estrella Ya Ya Ah Esta cuerna Ok Antes Ay Métete 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 Ok 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 Vamos a crear Un outfit Pero Ay Vean Dice Rainbow Pero vamos a ponerle una tema Un color No sé Qué color quieren A ver Azul Rosa Blanco Morado Pues ya Vamos a ver A ver Primero Empiezo con Con este piel Porque estoy todo gris Sin ofender Ok Esta piel Perfecto A ver Cómo me paro Obviamente Modelando Así Ok Corre 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 Ay no Es un baile de graduación Ok Ok A ver Para el baile de graduación Me pongo Ay no Que Ay El pelo que traía ¿Dónde está el pelo que traía? Ese está súper bonito No ¿Dónde está? No me digas ¿Dónde está? Ay no No lo han puesto Ok Primero voy por la ropa Porque si o si necesito la ropa Y ya después veo el pelo y eso A ver Necesito un vestido Una parte de arriba de un vestido Dice que es de graduación Entonces Sería A ver este No No Aquí son playeras normales Y si Pero yo me acuerdo Que había un vestido Sí A ver Ah no 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 A ver Bueno acá está una falda Pero Pues no me gusta tanto A ver O es esa falda O es un pantalón O miren Esta Como No Se me hace que sí Voy a ponerle la falda Ni modo Voy a parecer Merlina Pero Ok A ver La playera Ahora sí Tenemos que encontrar Una que combine No Uy esta No A ver Esta No No puede ser ¿Dónde está la playera? A ver Esta No ¿Dónde está? Se me va a acabar el tiempo No 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 Qué horror A ver No O me pongo de Elsa Pues ya No 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 Pero No Pues sí Yo creo que sí me voy a poner de Elsa Porque Porque pues no encuentro nada más que combine Porque Bien A ver Sí Creo que esto me está retrasando mucho Acá está una falda Acá está la falda Ya con eso Zapatos Zapatos Corre 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 Se nos va a acabar el tiempo No No Corre 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 Rápido 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 Ok Unos tacones 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 No Pues chanclas No No Corre Corre Pues ya lo que sea Da igual Da igual Pero necesito la cara La cara La cara La cara 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 ¿Dónde encuentro la cara? No me digas que aquí hay bien más cosas Ok Me voy a poner esta cara Ok Me voy a poner Corre 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 Me voy a poner morado 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 Corre 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 Ya Vamos a poner un beso Ahí está Ok Vamos a ver Cuál gana Cuál gana Corre 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 8 7 6 5 4 3 2 1 ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Ay! ¡No! A ver No pues todos ganaron Bueno pues ya Recibir y ya Ok A ver ¿Cómo me salgo? Ya Y bueno amigos Este video ha llegado a su fin No se te olvide de dar like a este video Y suscribirte a mi canal Bye Bye